Es mejor sin ti Para no pelearme con tu forma de pensar Para no agruparme intentando controlar Tus malditos celos que no van al caso Ya lo pensé bien y ya no me caso Es mejor sin ti A mi no me gusta que me quieran imponer Y no me prometas que te vas a componer Eres la pareja que estaba buscando Y ya no te pienso seguir aguantando No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto, niña caprichosa Eres lo contrario a lo que necesito Deje de creerte, de sentir bonito No será contigo la boda en la iglesia Ni tampoco la luna de miel en Grecia Eres complicada, eres inmadura Ya no entiendes razones, ya no tienes lucha No será contigo cabecita dura Es mejor sin ti Para no agredirnos por cualquier estupidez Para no dar vueltas a hospitales por estrés Sacarme los ojos son tus intenciones Y sospecho que odias las negociaciones No será contigo la familia hermosa Que he soñado tanto, niña caprichosa Eres lo contrario a lo que necesito Deje de creerte, de sentir bonito No será contigo la boda en la iglesia Ni tampoco la luna de miel en Grecia Eres complicada, eres inmadura No entiendes razones, ya no tienes lucha No será contigo cabecita dura No será contigo la boda en la iglesia 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 Gracias.